Hola, hoy hay una pieza de princesas. ¡No tengo un vestido! ¿Hola? Necesito algo para una pieza. ¡Ok! ¡Calma! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Necesito zapatos! ¡Oh! ¡Hola, Alice! ¡Princesa! ¡Necesito zapatos para la pieza! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Necesito unos zapatos más bonitos! ¡Oh! ¡Ok! ¿Y estos? ¡Son hermosos! ¡Gracias! ¡Necesito juguetes de maquillaje! ¡Se los pediré a las princesas! ¡Oh! ¡Princesa! ¡Necesito juguetes para maquillarme! ¡Está bien! ¡Puedes tomarlos! ¡Gracias! ¡Ahora sí podré maquillarme! ¡Ahora sí podré maquillaje de esta... ¡Ahora sí estoy lista! ¿En cuál debería ir? ¡Es hermoso, pero no apto para una princesa! ¡En esta mi peinado se arruinaría! ¡Ese es cool, pero no es para ir a una fiesta de princesas! ¡Necesito el transporte correcto! ¡Wow! ¡Un carruaje! ¡Es tal y como lo soñé! ¡Oh! ¡Hola, Alice! ¡Princesa Sofía! ¡Qué gusto oírte! ¡Quiero invitarte a una fiesta de disfraces! ¡Wow! ¿Tienes un disfraz? ¡Sí! ¡Tengo muchos disfraces! ¡Ok! ¡Nos vemos luego! ¡Hora de elegir un disfraz! ¡No me gustan estos! No para esta ocasión. No, este no. ¡No es hermoso! ¡Oh! ¡Ordenaré un disfraz nuevo! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Esto es lo que me queda! ¡Oh! ¡Es muy hermoso! ¡Oh! 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 ¡Mi disfraz! ¡No tengo tiempo para ordenar uno nuevo! ¡Escogeré de lo que tengo! ¿Dónde están mis disfraces? ¡Se perdieron mis disfraces! ¿Ahora qué? Alice, ¿qué pasó? Todos mis disfraces desaparecieron ¿No los apreciaste? Sí, estaba equivocada, quiero que regresen No te preocupes, yo te ayudaré Gracias, Hada Mis disfraces favoritos, no lo volveré a hacer No funciona Lo que necesitaba ¿Una varita mágica? Probémoslo ¡Hay magia en la máquina! Este ¡Empecemos! ¡La bella durmiendo! ¡Oh, blanca nieve! ¡Qué bello vestido! ¡Ah! Hm ¿Qué outset es Putin? ¡Sí, va! Son vestidos mágicos Vean este y este video Suscríbanse y denle like